... Bueno, los pasajeros aplaudiendo la partida Esto en cualquier momento Esto en cualquier momento Buen viaje Bueno, Marce La gente parte realmente muy feliz Esperemos que este servicio de calidad para todos se cuide Adiós Ahí se va abandonando la estación Y arrancó el día Y allí va Destino a lo que serán miles de viajes felices Y así podemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!